Entonces, si yo lo veo eso y lo constato a nivel personal, se imaginan a nivel social qué está pasando con la productividad de los recién egresados, que es importantísimo poner una fuerza de trabajo nueva, hay una correlación entre empleo, trabajo y número con crecimiento poblacional. Trabajo e ingresos económicos son dos mínimos. Trabajo e identidad, muy poca relación, hay una desorganización de la personalidad del peruano está trabajando dentro de su país, pero a veces no hay identidad, tenemos que tenerla. A mí me parece que tenemos que tener acciones positivas. Nosotros cobramos el fin de mes y trabajamos acá y esa es nuestra identidad, es parte de nuestra alma mater. Trabajo y actividad, está asociada a la necesidad innata del desarrollo corporal, intelectual, emocional, físico, del placer de trabajar y de tener óptimas condiciones de trabajo. Trabajo y relaciones interpersonales, es intercambio rural, urbano, con personas, por edades, por dificultades económicas. Funciones psicosociales del trabajo, el significado psicológico importantísimo que una persona tenga su sueldo. Imagínense las tasas de desocupación que están generando. Efectos más allá de lo económico, la pérdida de capacidades mentales. La escasez de empleo que están generando en los estudiantes, depresiones. Y esto pasa por el título que le puse, voluntad. Aquí vemos a nivel mundial las inversiones, cómo están afectadas. Hay una negligencia ambiental de inversiones. Noveno y penúltimo problema, migraciones. El aumento, como les decía, del nivel del mar comenzó en el 2002, estamos en el 2011, y aumentará más hasta el 2025. Esto ocurre, pues, en grandes desplazamientos de población de zonas costeras hacia el interior. Y esto es un gasto que está produciendo esta nueva era de glaciación. Y hay que sustituir estas condiciones. Las zonas costeras, pues, se ven afectadas. Nosotros estamos viajando a Yungay, Carás, y ya no hay esos picos blancos que nos gustaban tanto. Los efectos, el CO2, el proceso de degradación, el metano. Acá hay que recoger experiencias de otras partes del mundo. Holanda, por ejemplo, está trabajando gástricamente sus ovejas. ¿Para qué? Para que no produzcan gases, ¿no? O sea, discúmpeme la confianza del término, gases orgánicos. O sea, nosotros lo que comúnmente llamamos, en el argot, un pedo, es un CO2. ¿Ellos qué están haciendo con sus ovejas? Ellos con sus ovejas están trabajando la parte gastrointestinal de las abejas para que no influyan en el agotamiento de la capa de ozono ni en el calentamiento de la atmósfera como base invernadero. Nosotros aquí, eso no está ocurriendo, ¿no? Pongo un ejemplo para que no se me duerma, para que se me despierte. En una viaja de Lima al norte peruano o al país vecino del Ecuador, hay un ómnibus y uno sabe quién comió carapulca porque todo el ómnibus está así. Entonces, tenemos que tener una cultura personal y organizacional frente a estas amenazas. Y parten del conocimiento de sí mismo y parten del recuerdo de sí mismo. No podemos echar la culpa a los factores sociales, de organización o de gobierno. La sobrecarga de desechos y contaminaciones. La primera dimensión física es un suelo degradable, ¿no? Una dimensión física. Y la segunda es una dimensión química. La dimensión química es que se producen sedimentos de limo y arcilla, ¿no? Y que esos productos químicos son absorbidos, ¿no? Fósforo, plaguicidas, metales, insecticidas, etcétera, que se están produciendo, ¿no? Entonces, a nivel mundial hay fórmulas de producción de sedimentos y de erosión. Y se saca y tenemos en el 2011, por persona en el mundo, 1.6 toneladas de desecho. Por persona. Entonces, esta cantidad de veces mayor está en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? En Perú. Contaminación de aguas, ya lo vimos. Contaminación de aires, los humos, la niebla tóxica, malos olores, exposición de ruidos. Aguas contaminantes en ríos, mares, aguas subterráneas, vertientes de basura en aguas, relaves de dinero. Este es de Río Rima, una fotito mía de Río Rima, llena de paquetes de basura, ¿no? Con bolsas plásticas no degradables, ¿no? Y basura adentro, ¿no? Tienen que cambiar mucho de nuestros hábitos, ¿no? Estamos dormidos en nuestros hábitos, ¿no? Los hábitos nos hacen actuar. Nosotros no estamos en esa actuación. Es una práctica que tenemos que tener muy presente, ¿no? De sinotizarnos de todos esos malos aprendizajes para poder cambiar todas estas cosas, ¿no? De contaminaciones, ¿no? Tenemos sustancias toxíricas industriales, ¿no? La gente no conoce sus componentes químicos, tenemos que hacer mucha capacitación sobre eso, ¿no? Alteraciones en el funcionamiento de la vida de las hormigas. Alteraciones en el funcionamiento de daños genéticos nuestros. Cánceres, alergias, ¿no? Y el DDT, por ejemplo, ¿no? A veces yo voy a ver las charlas y me dicen, no, esto es una palabra tan antigua, desde la época de mi abuela, ¿no? Ahora la cambian con nuevos nombres químicos, imágenes de marca, pero es lo mismo, ¿no? 50 de 500, 1000 productos nuevos que salen al año, ¿no? Entonces yo voy a acabar con esto, ¿no? Tenemos un problema de radiación y de acidificación. No me expreso más para no agotarlos, pero ya sabemos lo que ha pasado ahora en Japón, ¿no? Con las plantas nucleares y sabemos las acidaciones de las nubes contaminantes que han pasado ahora. Entonces, con esto finalizo, creo que no he sido una cosa retórica, teórica, sino una cosa ilustrativa práctica de qué está pasando como habitantes y ciudadanos del cosmos y adentro de nuestro planeta Tierra y me he dado el trabajo en esta conferencia de poner lo que pasa dentro del Perú, ¿no? Entonces necesitamos esas dos cosas, solo estas dos pequeñitas cosas, voluntad y memoria, ¿no? Para hacer frente a confrontaciones, ¿no? Que son constataciones y no son análisis, ¿no? Con ética personal y con ética social. Muchas gracias. Gracias.